detenidos acusados del asesinato del sargento de policía que fue victimado la madrugada del martes en el mirador de la guardia. Son siete las personas que han sido puestos a disposición de un juez cautelar, cinco varones y dos mujeres. Cuatro de ellos han decidido someterse a un procedimiento abreviado. El asesino confeso ha aceptado una condena, una sentencia de 30 años de cárcel, mientras que otros tres han decidido y admitido su responsabilidad y se van a someter a un procedimiento abreviado por el delito de asesinato en el grado de complicidad y van a recibir una condena de 15 años de prisión. Los otros tres se están sometiendo a la jurisdicción del municipio de la guardia. El juez cautelar va a determinar su situación legal en los próximos minutos. El ministerio público está sustentando la acusación contra estos otros 13 jóvenes que fueron detenidos tras una serie de operativos realizados la jornada de este pasado martes. Vamos a escuchar parte de la intervención de uno de los acusados. Bueno, vamos en vivo a esta hora de la tarde con nuestro compañero de trabajo Ítalo Flores. Ítalo, buenas tardes. Se está desarrollando en estos momentos la audiencia de medidas cautelares. Tenemos entendido que los acusados hicieron uso de la palabra durante esta audiencia de medidas cautelares. Buenas tardes, adelante Ítalo. ¿Cómo está, Junior? Buenas tardes. Bueno, precisamente la audiencia inició aproximadamente a las ocho de la mañana con treinta minutos aquí en el municipio de la guardia. Aquí el ministerio público Junior ha expuesto todos los elementos que se han encontrado en los diferentes allanamientos que se han ejecutado. Es decir, han encontrado armas, han encontrado uniformes camuflados, gorras de la FEL-CN, celulares, billeteras, bueno, un sinfín de artefactos que ellos utilizaban para cometer sus delitos aquí en el municipio de la guardia. Si me permite, voy a darle los nombres de las personas que se han sometido a un procedimiento abreviado aceptando ya la culpa aquí en esta audiencia que se está desarrollando en estos momentos. Se llama Ovidio Robles Palachay. Él ha aceptado la condena de treinta años de cárcel. Luis Yalma Rodríguez Román ha aceptado quince años de cárcel. Carlos Aurelio Pérez Manrique, quince años, y Wilfredo Pérez Manrique, quince años también. Las otras dos mujeres está por decidirse en estos momentos la situación legal de acuerdo a los elementos que se han presentado. En la audiencia que se está desarrollando, cada uno de ellos ha tomado la palabra, ha manifestado y pedido perdón y disculpas a la familia. Sin embargo, las mujeres han manifestado de que no tenían conocimiento de las actividades ilícitas que estas cuatro personas realizaban aquí en el municipio de la guardia. Sin embargo, a medida que iba transcurriendo la audiencia aquí en el municipio Junior, se iban presentando de a poco las víctimas que fueron acusándolo e identificando a estas personas por los diversos delitos que han cometido aquí en este municipio Junior. Ítalo, usted está allí presente en esta audiencia de medidas cautelares. ¿Cuál ha sido la exposición que han dicho estos siete sujetos, cinco varones y dos mujeres acusados del asesinato de este sargento de policía a la madrugada de este martes en el mirador de la guardia? Bueno, precisamente Junior, sobre este tema, el juez les ha otorgado la palabra a cada uno de ellos. Ellos hicieron uso de la misma por algunos segundos. Ellos han manifestado sus disculpas a la familia, han pedido perdón, han aceptado, sí, haber cometido este delito, además de otros delitos que venían cometiendo aquí en el municipio de la guardia, no solamente por el tema del asesinato al sargento Oliver Mendoza, sino también por diversos atracos a mano armada y violaciones a mujeres que cometían aquí en el mirador del municipio de la guardia. Es lo único que han manifestado disculpas, perdón, a la familia de la víctima Junior. Muchas gracias, muchas gracias, Ítalo. Vamos a estar atentos para volver con usted nuevamente hasta el municipio de la guardia cuando culmine la audiencia de medidas cautelares. Cuatro de los siete acusados de asesinato de policía van a someterse a un procedimiento abreviado, uno de ellos será condenado a 30 años de cárcel, los otros tres a 15 años por el delito de asesinato en el grado de complicidad, los otros tres van a someterse a la audiencia de medidas cautelares como tal. Vamos a escuchar lo que decía Ovidio Flores más temprano porque el principal sospechoso, el autor de este hecho delictivo, pedía disculpas a la familia del sargento de policía que asesinó la madrugada de este martes. ¿Qué fue lo que pasó? Pido disculpas, no. Pido disculpas, no. Esto es todo. Entonces, hay una persona fallecida, un sargento, Ovidio. ¿Qué le tenemos que decir a la familia? Pido disculpas a la familia, nada más. ¿Tu esposa está prendida, Ovidio? ¿Tiene algo que ver a tu esposa? No. ¿Discutiste con esta persona? ¿Por qué es inocente tu esposa, Ovidio? No tuvo nada que ver. Él escondía en los chalets. Pero una de las víctimas de Ovidio Robles Palachay llegó hasta el municipio de La Guardia para reconocer a este sujeto y sin indicarlo de ser el que lo atracó hace algunas semanas atrás en el municipio de La Guardia. Esta persona dijo que se encontraba junto a su pareja en el mirador cuando fue interceptado por Ovidio Flores y sus cómplices. Lo golpearon y le apuntaron con un arma de fuego. Le quitaron su celular y su billetera. No conforme con esto, intentaron llevarse a su pareja. ¿Fuiste víctima de Ovidio? Sí, del mismo. Y el flaco que está a su lado fui atracado con armas, con armas, ¿no? Con armas de fuego fui atracado por esos dos sujetos cuando me encontraba conversando con la madre de mi hijo en el mirador. Fue el 28 de febrero a las dos y media de la madrugada. Ya fuimos, teníamos un cumpleaños en la casa, entonces después del cumpleaños salimos a conversar y quisimos ir al mirador a conocer. Estábamos conversando sobre nuestro hijo y toda nuestra vida de ambos. Y en eso llegaron una movilidad ploma, una vagoneta como esa. ¿Personas llegaron? Dos personas llegaron. ¿Y qué te dijeron? Me dijo, tirate al suelo. Y yo, el primero, pensé que era un policía porque tenía traje de camuflaje. Cuando sacó su arma, entonces en ese momento ya... Yo me asusté y me tiré al suelo. Entonces me golpeó y me dijo, dame todo lo que tenés. Y tenía mi teléfono, mi billetera, todo, se lo di. El teléfono me enseñó, me quitó. Y en ese entonces le dijo a mi señora que suba el auto. Se la quería llevar a toda costa. Y yo le dije, por favor, que no hiciera eso, que tenemos dos hijos pequeños. Están chiquititos y solo los dejamos un ratito para conversar con mi padre. Entonces en eso él... Creo que se pidió y me dijo, ya, simplemente le di toda mi billetera. Y cuando estaba yendo me volví a golpear y la quise intentar otra vez a mi señora subir a su auto. Y yo le volví a suplicar que no, que no, que por favor, que no de... El mismo, lo reconoce por el puerto. Identificar, lo ves aquí. En el puerto lo reconoce al que tiene un tatuaje, está por el arroba y el flaco. El fiscal del distrito, el doctor Roger Mariaca, ha manifestado que se ha abierto ya una investigación de oficio contra autores por las denuncias que se han recibido respecto a que Ovidio Robles Palachay y sus cómplices no solamente se dedicaban a atracar en el mirador de la guardia, sino también a cometer violaciones. Estado, ¿no? Una organización criminal, una banda delincuencial que se dedicaba al robo agravado. Dentro de la zona, lo que es el mirador, tenemos información de que también atracaban en la zona del Torno, zona del Urugó, de Orongo y por orillas del río también. Una organización estructurada, usted puede ver, en el cual hoy se tienen siete personas aprendidas y que no solo se dedicaban al hecho de atracar, iban más allá. Iban a cometer el hecho de violación agravada en contra de las mujeres que eran sus víctimas en primera instancia del delito de robo agravado. Hoy se tiene a estas personas aprendidas, el día de mañana van a ser puestas ante la autoridad jurisdiccional. Cuatro de ellos se han sometido a un acuerdo de procedimiento abreviado de manera voluntaria como salida alternativa al proceso. Y tres de ellos van a ser imputados y puestos ante la autoridad jurisdiccional en la cual vamos a solicitar la medida excepcional de detención preventiva. Estamos dando y pidiendo la pena de 15 años para estas personas por el tipo penal de asesinato en grado de complicidad, sus atenuantes y otros tipos penales como el robo agravado. Es importante manifestar de que conjuntamente con la policía se está y continúa la investigación dentro de este hecho. Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, el coronel Carlos Porcel, ha dado a conocer que hay plenamente identificados ya a tres sujetos de esta banda de delincuentes que era comandada por Ovidio Robles Palachay como responsables de vejámenes sexuales, violaciones que se registraban en el mirador de la guardia. Los informes preliminares que nosotros manejamos igual actuaban en esa zona, no obviamente reteniendo a las personas en contra de su voluntad y procediendo a la violación una vez siendo robadas y atracadas. Es razón por la cual también la FELCB movilizó todo su personal y en un trabajo conjunto y técnico con el personal de la FELCC estamos logrando aumentar el caso y las evidencias para sustentar toda esta información. Por el momento tenemos tres personas, las mismas que ya han estado trabajando con el personal de la FELCC en la identificación de estos sujetos, de los cuales han identificado como participantes a tres. Y obviamente la información va a ser inmediatamente pasada a las instancias que corresponden de ley. Obviamente vamos a juntar y aumentar, diremos, la denuncia a la ya existente, no para que sea la autoridad competente, en este caso la autoridad jurisdiccional, que determine lo que fuese de ley. Todas aquellas personas que hayan sido vejadas o sorprendidas por estas personas allá en el Mirador o en algún otro lugar y las reconozcan, las invitamos a que pasen a las oficinas de la FELCB. El comandante general de la policía, el general Álvarez, ha confirmado que los estudios balísticos establecen que el arma que estaba en poder de Ovidio Robles Palachay, es el arma que fue utilizada para victimar a este sargento de policía en el Mirador de la Guardia. El jefe policial se ha referido después de una serie de cuestionamientos y críticas por parte de la familia de este sargento de la policía que desconfía de la versión policial. El comandante general de la policía señaló que estudios balísticos confirman que el uniformado que perdió la vida en Santa Cruz fue producto de un disparo de arma de fuego. Se ha establecido fehacientemente a través de exámenes laboratoriales, a través del IRCU y a través de estudios balísticos en balística interior y balística exterior y balística de efectos, que la persona que ha sido encontrada con un arma, con un revólver, es autora del hecho criminal. También inicialmente se han tomado las pruebas indiciarias que permiten también establecer el uso o la permanencia de reactivos químicos en las palmas de las manos de este sujeto, lo cual nos permite decir fehacientemente que es el autor del hecho criminal que ha enlutado a la familia policial. Hay cuatro personas que han sido prácticamente los autores de hechos criminales de violación, de robos agravados. Es importante que la sociedad conozca que el vehículo suite, color negro, minutos antes ha sido robado en el mismo lugar y que una pareja que estaba haciendo, que le estaban robando sus pertenencias al varón y a la mujer pretendían violarla al escuchar el disparo. Los cómplices de estos sujetos han huido internándose al bosque. Entonces estamos hablando de cuatro personas que básicamente están involucradas en esta organización criminal. Sin embargo, también es bueno establecer que hay personas que han ayudado, han encubierto el proceso de huida y ocultación de las armas de fuego. Señala que no existe ningún inconveniente con la familia, ya que el propio general habría conversado con ellos. Ayer he hablado con la familia del señor Sargento Mendoza. He hablado con el papá, he hablado con la abuelita, y evidentemente ellos lamentan el hecho suscitado el día de ayer. Sin embargo, en ningún momento han expresado ninguna duda en relación a las investigaciones que se han realizado. Porque más allá de cualquier conjetura, estamos hablando de pruebas científicas que han sido tomadas a partir de los hechos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el diputado de la oposición, Beto Astorga, ha denunciado que el gobierno nacional está ninguneando y haciéndose la burla de la Asamblea Legislativa. No se ha logrado aprobar la ley de legitimación de ganancias ilícitas, pero se ha aprobado el decreto supremo 4906 que busca el congelamiento de las cuentas y de los bienes de cualquier persona procesada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Cuando regresemos, le contamos.